Un video donde hay un niño sangrando y llorando al frente de una importante plaza comercial y lo grabaron en el video, la sangre, cómo botó sangre de la trompada que le dio este agente de seguridad y el Consejo Nacional de Protección de Niños y Niñas Adolescentes, CONANI, emitió un comunicado en el día de hoy. No hablan de sancionar lo que hizo su guardia de seguridad. Lo que dice el comunicado es que ellos no pueden someter al menor, pero, señores, casualmente, esta es la misma plaza, ese mismo equipo de seguridad amarró a un hombre, David de los Santos se llamaba, lo amarraron, lo metieron en un cuartico y luego se le entregaron a la policía y al otro día amaneció muerto en el destacamento de Naco. Si esto queda impune, mañana qué será, va a agredir a una mujer o a una niña.